Para empezar, muchísimas felicidades por tu estreno en La Llamada. ¿Cómo te sentiste cuando los Javis te dieron esta gran oportunidad de ser una de las protagonistas de un musical que está teniendo? Se está convirtiendo en un gran fenómeno. A ver, es que cuando ellos me dieron la noticia, ellos fueron dándome la noticia poquito a poco. Ellos de vez en cuando me decían, mira, tú sí eres para Susana, Susana Romero, y yo no había visto, no tenía ni idea lo que era La Llamada. Y decía, claro, claro que sí. Yo les decía que sí como a los tontos, pobrecillos, a los Javis, que los quiero muchísimo. Y decía, ¿qué dicen de que yo no sé cuánto yo que debía hacer? Aparte, yo acababa de salir a la academia y estaba un poco que no sabía dónde estaba y no sabía lo que me estaban diciendo. No sabía nada en general de la vida. Y nada, pues hubo un momento en el que Ambrosi, Javi Ambrosi, me escribió por Guasi y me dijo, vente a mi oficina tal día. Y yo, súper inocente, pues no tenía ni idea de para qué era. O sea, no me pude imaginar que era para eso porque dije, no, 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 o sea, no tengo ni idea de lo que va a ser, pero bueno, será cualquier tontería. No lo sé. Y llegué y me lo dijeron. Entonces yo ahí entré en shock. Entonces yo empecé a dudar al principio porque decía, a ver, yo no soy actriz, yo no he hecho esto antes, yo sé cantar, pero actuar, pues nunca lo he hecho. O sea, que ni siquiera algo, lo máximo que yo puedo recordar, pues hacer de Virgen María en el colegio. Entonces, pues, cuando me lo dijeron, porque, bueno, los Javi y yo habíamos tenido clase de interpretación en OT, porque me ofrecieron eso porque me conocían de antes, no por mi cara, supongo. Y nada, pues me lo tuve que pensar, consulté, le consulté a mi familia, ¿qué hago? Y obviamente todo el mundo fue, tía Marta, hazlo. O sea, y ahora mismo, pues no me arrepiento para nada haberlo hecho, porque está claro que estoy aprendiendo muchísimo y que me estoy pasando súper bien. Y la verdad es que es una decisión bastante buena que he tomado con mi vida, la verdad, aceptar esta oportunidad. Y a pesar de que tu sueño siempre ha sido dedicarte a cantar, a la música, ¿se te pasó alguna vez por la cabeza que podrías interpretar algún papel en un musical? A ver, es que realmente yo inicialmente iba a estudiar arte escénica. Es decir, iba a cantar, iba a bailar y iba a actuar. Lo que pasa es que a mí siempre me ha gustado muchísimo más cantar. Entonces, o sea, siempre estoy como muchísimo más, soy muchísimo más inculta en el mundo cinematográfico que en el mundo musical. Y siempre he estado más involucrada en ese mundo, siempre he estado en coro, como en el grupo a cappella y tal, y siempre ha sido el cante mi cosa. Pero sí que es verdad que yo iba a estudiar la trilogía esta, el triángulo de la arte escénica, de actuar, bailar y cantar. Lo que pasa es que de repente, recién pagada la matrícula, recién, o sea, justo antes de entrar a la escuela, me pasó lo de Operación Triunfo. Yo, de hecho, le dije a la escuela, oye, yo he pagado la matrícula, pero que puede ser que no aparezca por clase, porque me cojan de un programa de televisión. Y al final pasó eso. Entonces, lo dejé todo un poco de lado y me centré en cantar, que fue lo que hice en el programa de OT. Y ahora estoy aprendiendo a actuar, pero ya trabajando. Cosa que es un poco intenso, porque muchas veces te cuestiona, oye, desde fuera, ¿cómo se me está viendo? Porque yo realmente quiero hacer algo bastante digno. Creo que lo hago, pero, o sea, sobre todo gracias a los Javi y gracias a todos los ensayos que hemos tenido, gracias a que son unos profesores increíbles y unas personas increíbles. Y nada, o sea, no paro. Yo creo que dentro de mucho tiempo me daré cuenta de lo que me está pasando ahora, porque es una locura. O sea, desde que salí de OT no me han dejado de pasar cosas y estoy un poco abrumada, pero súper bien. Estoy súper bien. Asimilándolo. Asimilando a la gente. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Cómo te sentiste tras esa primera actuación aquí en el Teatro Lara? Súper bien. Es que, mira, para ser sincera, en el ensayo en general que tuvimos antes me salió mal. Bueno, yo estaba súper disgustada conmigo misma. Yo soy súper cabezona, súper exigente. Y en plan, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Bueno, pues llegó la actuación y con los nervios, con la ropa, con la gente que se reía, porque cuando estás ensayando nadie se ríe de lo que dices, de ninguna gracia. Entonces tú dices, amo, ¿qué está pasando aquí? Pero me salió bastante bien. O sea, yo estoy bastante orgullosa de cómo me salió el estreno, para no haberlo hecho nunca, rodeadísima de gente súper profesional. Y muy bien, muy bien. ¿Qué tienen en común Marta Sánchez y Susana Romero? A ver, Susana Romero es mucho más canalla. Yo creo que sí un poquito más dulce que Susana Romero, porque está claro que Susana Romero tiene todo el peso del carácter de la obra de ser ruda. Ruda, esa palabra me parece feísima, pero bueno, ya está. Y es súper, esto lo estoy diciendo palabrotas y tal. Yo antes era un poco más así, pero creo que me he calmado con los años. Pero creo que somos bastante pasionales, se dice así, ¿no? En plan, vivimos las cosas mucho, somos muy intensas las dos. Muy intensas, muy intensas. Y como que nos alteramos con cualquier cosa, ya sea algo bueno o algo malo. Algo, en plan, una fiesta. Tía, que vamos a ir a ver a Henry Vendez, qué guay, qué ilusión. O ya, tía, qué ran fiesta, de verdad, no te soporto. Qué asco. Esa intensidad la tenemos. Te sientes de distintas maneras, quizá más segura. Cuando sales, por ejemplo, durante la gira de OT a cantar en frente de muchísima gente, que cuando sales a actuar, que es interpretar a otra persona. Es algo completamente diferente. De hecho, yo estaba muy nerviosa la semana de ensayos previas al estreno. Estaba súper nerviosa. Y yo intentaba analizar, oye, ¿por qué estás nervioso? O sea, si realmente has cantado en el Palau, con la gira de OT, has cantado en el Wissing Center. No sé cuántas personas habían, 15.000, bueno, muchísimas personas. Pero es que no es lo mismo. O sea, es que por mucho que sea gente, al fin y al cabo, y sea un escenario, es que no es para nada lo mismo. No es lo mismo interpretar. Es que son artes diferentes. La interpretación de un arte es súper completo. Hay que tener mucha experiencia. Y no sé, son muchas cualidades que cuando canto no están presentes. Y son otras cosas que tengo que aprender. Y claro, no me siento igual de segura. No se puede sentir igual de segura. Pero ya llevo cuatro funciones. Que la última no la he podido hacer. Lo siento muchísimo, lo digo públicamente. La del domingo. Porque tengo amigdalitis. Sí, ahí llevo los medicamentos, de verdad. O sea, yo lo intenté con todas mis fuerzas, pero no pude. O sea, que muchísimas gracias a la gente que vino el domingo. Pero bueno, estoy de vuelta y estoy súper recuperada. Vengo de Málaga, de mi pueblo. He comido comida fresca. He respirado aire cero contaminado. No como el de Madrid, que es una locura vivir aquí. Y estoy llena de energía. No sé por dónde iba. Nada, las dinámicas, por lo tanto, supongo que serán diferentes de preparar una gira a preparar una función. Totalmente. Es totalmente diferente. Es que no tiene nada que ver. Una cosa es memorizarse un guión. Es una situación de una vida. De una vida. Una situación de tu vida. Una acción que tienes que hacer. Un pensamiento al que tienes que ir. Y cantar. Es que no tiene nada que ver. Bueno, sí tiene que ver. Porque al fin y al cabo es como ese sentimiento que te provoca esa escena o esa canción. Cómo pasa por tu mente y lo exterioriza al fin y al cabo en el escenario. Pero hay muchas cosas también diferentes entre ambos artes. ¿Tienes algún ritual antes de salir a escena? No. O sea, todavía mi ritual es memorizar muy bien lo que tengo que decir. Porque estoy empezando. Entonces, tengo que encontrar mi manera. Tengo que encontrar mi hueco en este mundo. Tengo que encontrar mi manera de trabajar cómoda. Como encontré, noté mi manera de cantar, de antes pensar lo que tenía que pensar para salir tranquila. Y para salir concentrada. Y por ahora mi ritual... No hay ritual. Mi ritual es maquillarme, disfrazarme de Susana Romero, ponerme aquí dentro del móvil incrustado en el sujetador y tumbarme en la cama. Y esperar a que el público entre. Porque sabéis que el público entra y nosotras estamos acostaditas en la cama. Muy guay, muy guay. Muy divertido. Pero sí que no tengo. O sea, voy a desarrollar mi ritual seguramente. Porque cada persona tiene que desarrollar su manera de... Puede sentirse cómoda. ¿No te entras a la risa cuando estás ahí tumbada o en alguna escena que de repente entra el público y tú estás ahí tumbada o en cualquier otra escena que digas ahí? Que me entra la risa. Sí. Sobre todo me entra la risa por mis compañeras. O sea, bueno, sí. Y a veces, yo qué sé, yo a veces suelto cosas muy andaluza. Y porque los Javi me han dejado que lo haga así. Porque a mí es como me sale natural. Y cuando como Susana Romero se enfada tanto y no se enfada, o sea, se enfada, se divierte mucho. Pues a mí me salen muchísimas cosas andaluza. Y a veces me hace muchísimas gracias. Y a veces me ríe muchísimo de lo que dicen mis compañeras. Yolanda Ramos es una persona que estrenó. Y bueno, la obra duró como media hora más porque esa persona entra en el escenario y se pone a hablar y se pone a hablar y dice mil cosas. Súper, no sé, a ver, nos descojonamos siempre con ella. Y es genial. Y con el resto de mis compañeras, con Neus, con Rocco, con Erika, con Erea y con Andrea, con Dios. Cuando aparece Dios, normalmente yo estoy dormidita. Pero bueno, no pasa nada. Ay, a lo mejor estoy haciendo spoilers de la obra. A lo mejor esto no se puede hacer. Es que, bueno, no pasa nada. Siguiente pregunta. Hay algunos actores y actrices que dicen que a lo mejor cuando tienen que interpretar un papel están como durante una semana antes de la función en su casa actuando como si fuese la persona para meterse en la piel. Vale. O sea, yo, por ejemplo, para Susana Romero, es que Susana Romero es un papel bastante natural. Es una chica de 17 años, yo tengo 19, o sea, una chica de 17 años, digamos que una chica de mi edad, que casi de las mismas características, con las mismas situaciones, de que quiere ser cantante y de que necesita ya ponerse a trabajar, que está con su amiga súper ilusionada. O sea, yo me siento bastante reflejada en muchas cosas y es como súper fácil hacer eso. O sea, súper fácil. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No quiero quedar aquí de... Pero es súper natural. A mí me resulta súper natural hacer de Susana Romero. Es un personaje bastante natural, un adolescente con sus problemas y no es que tenga que hacer un trabajo enorme de una semana antes preparármelo realmente. Es como entrar en el mood de, venga, va, ahora tengo que ir a una fiesta. Ahora mi objetivo es ir a la fiesta de Henry Méndez y solo concentrarme en eso y en nada más. Y todos hemos podido ver a los Javis como profesores en la Academia de Operación Triunfo, pero ¿cómo son como directores del musical? Pues maravilloso. Son iguales de maravillosos que como lo he visto en la Academia. O sea, igual. Unos profesores, es que son unos profes súper guays. De verdad, yo digo profesores, yo quiero pensar que también son mis amigos, os quiero mucho, pero me han enseñado mucho, me están enseñando mucho. Pues igual, igual. Se dan cuenta al momento de lo que fallo, en lo que soy buena. Me dicen, esto sí que lo tienes que seguir haciendo, esto no, esto tal. Y creo que es bastante importante que alguien se dé cuenta de en qué estás fallando realmente. No que te digan muchas cosas por qué es lo que te tienen que decir o por lo que, no sé. Yo creo que es bastante, ¿cómo se dice? Bueno, que lo que me dicen es bastante útil en general. Sí. Como consejos de amigos, básicamente. Amigo, de profes, de personas que saben mucho, personas que saben mucho. Y ya está. Vale, ahora vamos un poco con tu carrera musical. Ese esperado single. ¿Qué nos puedes adelantar sobre lo nuevo de Marta Sango? Pues mira, os puedo adelantar que va a salir este año, eso es lo que tengo programado. Es que no sé hasta qué punto contar, pero es que ya he llegado a un punto en el que, mira, sinceramente me da igual. Voy a contaros todo. No, no voy a contar todo. No voy a contar casi nada, de hecho. Pero, pero, yo sigo manteniéndome fiel. O sea, el single ya está hecho. El single ya está estructurado. O sea, ya está hecho el single. El videoclip lo grabo en nada. Estoy súper ilusionada porque sigo manteniéndome en lo primero que decía en las primeras entrevistas, el estilo que quería transmitir con mis canciones, un estilo bastante, bueno, de característico de la época de los 80, principio de los 90, a lo mejor. Y está inspirado en muchísimas, en muchísimos grupos que a mí me encantan. Está inspirado en Aja, está inspirado en Europe, en estas baladas ochenteras, diría que un poco en Fangoria. Bueno, no sé. No me quiero mojar mucho, pero yo estoy súper orgullosa de lo que va a salir. Es muy divertido el single, es muy divertido. O sea, es de pasárselo muy bien, de verdad, que lo digo así. Es muy, bueno, inesperado. Bueno, no sé. Es una canción que crece bastante. y estoy súper ilusionada, de verdad, es que no puedo parar de pensar en sacar el single ya. Por favor, necesito sacar ya el single. De hecho, dijiste, pusiste un tuit hace poco que querías que todo el mundo bailase solo en su casa como si fuese un videoclip. Totalmente. Bueno, sigue, sigue. ¿Eres de esas personas que cuando se ponen los auriculares por la calle con la música a tope se piensa que está en su propio videoclip? Yo soy una tonta, chalá de la cabeza, bueno, chalá no, pero soy una payasa, es que soy una payasa. Y yo recuerdo antes de entrar en OT, era todos los días en mi cuarto de baño, podía pasar dos o tres horas de verdad bailando en frente del espejo. Disfruto muchísimo haciendo el tonto, disfruto muchísimo imaginándome mis películas en mi mente. Bueno, yo creo que eso se reflejó un poco en la academia, que yo ahora veo los vídeos de yo bailando y digo, madre mía, de mi vida, a lo mejor te tendrías que haber cortado en algún momento. No se sabe. Pero es justamente, no sé, me entraron a la tuitea eso y dije, es que es lo que quiero realmente, no sé. Es que es justamente lo que pretendo con el single. Y ya para terminar, supongamos que estás preparando tus conciertos, ¿cómo te gustaría que fuese tu posible gira más acústico, con una banda, crear un show? A ver, tal y como está hecho el single y como quiero proyectar mi música y mi carrera musical, el show para mí es de lo más importante. De hecho, yo muchas veces digo es que me gusta mucho, o sea, no sé qué me gusta más y componer o tener canciones para poder cantarla en un escenario. O sea, me encanta el escenario, me encanta vivir el momento y yo lo que tengo en mente es algo bastante a lo grande. Sí que es verdad que yo tengo que ser un poco realista y sé que acabo de empezar y que cuento a lo mejor con menos recursos de los que mi mente necesita para las canciones porque en el single que voy a sacar hay muchas cosas, bueno, hay como cosas que en show si se representasen físicamente sería la hostia. No puedo decir nada pero creo que estoy dando muchísimas pistas, o sea, no sé por qué estoy dando tantas pistas. Yo creo que la gente lo tiene que saber ya, da igual. Pero lo tengo, yo en acústico no creo, yo no soy una persona mucho de acústico, soy, bueno, a ver, teniendo en cuenta de que mi inspiración viene de los 80, que todo se deshumanizó, se quería deshumanizar bastante a nivel producción musical, todo sonaba bastante antinatural porque querían que fuese así, bastante a lo grande, con sintetizadores, cajas, cajas súper artificiales, no puedo hacer algo acústico, está claro, porque para mí, para mi estética y para mi visión de lo que estoy haciendo no tiene sentido, pero los acústicos también son bonitos, o sea, todo tiene su belleza y su elegancia y su, y de todo se puede disfrutar perfectamente, de todo se puede modificar y adaptar, pero bueno, yo me voy a, yo, por ahora, me mantengo en lo que he dicho. Vale, pues hasta aquí todo, muchas gracias, Marta. nosotras. 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 nosotras.